¡Hola, hola, hola! Esto es La Neurona para todos ustedes, para Pablo, para Sonia que no vino, para... Brontosaurio, brontosaurio. No, brontosaurio. De los bronquios. Ah, de los bronquios. De los bronquios. ¿Cómo es? El brontosaurio, hace... Es cultural, cultural, hermano, porque come mucha comida, comía mucho pasco. No aparece una mujer que me está atragando. No, mamá, porque tenía que ir a la mujer que me está atragando. BR, rock y blues, 102.5, para vos, para el mundo, Relorbe. Dale. No aparece una mujer que me está atragando. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!